Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar ¿Por quién? Si no soy yo ¿Gusta la gasolina? Dame más gasolina ¿Cómo le encanta la gasolina? Dame más gasolina ¿Ele le gusta la gasolina? Dame más gasolina ¿Cómo le encanta la gasolina? Dame más gasolina Ella fue la gasolina, no discrimina Le gusta el pato a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del canicero, me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta la mujer del patrullero, me gusta la mujer del patrullero, me gusta la carne a la mujer del canicero, me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero me está pidiendo fuego La mujer del patrullero, me gusta la mujer del canicero, me pide pistola a 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 la mujer del A la mujer del panicero Me pide mis bolsas